Indios mixtecos bajados del cerro a tamborazos así llama la gente de Alcozauca a las comunidades indígenas de las comunidades municipio de Alcozauca no sean hipócritas cuando la gente de las comunidades, los pueblitos son la gente humilde trabajadora son las personas que más aportan las remesas que envían desde los Estados Unidos a tu municipio de Alcozauca son las personas que más aportan a la economía a este municipio de Alcozauca, que espera este gobierno de Alcozauca para actuar contra el racismo a las comunidades mixtecos indígenas y sus funcionarios, servidores públicos son la misma basura que discrimina al pueblo indígena mixteco. Gobierno de Alcozauca hipócrita solo cuando necesita votos van a los pueblitos, siempre dándole la espalda a la gente humilde, la gente de los pueblitos mixtecos siempre dejándolos a los últimos los más olvidados por este gobierno hipócrita, Ahora se acercan las campañas todo perros político tomándose la foto con el campesino humilde fotos que solo lo usan con fines lucrativos para sus campañas, una patada en sus traseros es lo que se le tiene que dar a estos perros políticos que en pleno pandemia no visitaron las comunidades a entregar apoyo. Despierta pueblo de Alcozauca no al racismo todos somos iguales. No muerdas la mano de quien te da de tragar.